¡Hola! En este tutorial vamos a ver cómo obtener nuestro propio alcohol etílico, etanol, a partir de las naranjas. Sabemos que podemos hacer vino a partir de la uva y quien hace vino hace alcohol etílico, pero la uva no es lo único de lo que podemos hacer vino o alcohol etílico. Cualquier zumo de frutas que contenga azúcar también lo va a conseguir y las naranjas no tienen tanto azúcar como las uvas, pero también tienen bastante. A cambio, las naranjas son mucho más disponibles que la uva, mucho más baratas y a veces incluso gratis y vamos a explotar esa característica de la naranja de ser tan abundante para obtener nuestro propio etanol. Este alcohol lo podemos destinar a muchos usos, por ejemplo, podemos experimentar en el campo de las bebidas, los licores. También lo podemos utilizar como alcohol doméstico de 70 grados, hay una versión de alcohol doméstico de 70 grados y esa es más o menos la graduación que vamos a obtener con nuestro destilador básico. Otro uso que se me ocurre es en el tema de los perfumes, que utilizan una base alcohólica a nivel artesano, normalmente se utiliza vodka, así que también servirá nuestro alcohol de naranja. Y otro uso muy prometedor es la investigación en el tema de los biocombustibles para mover un motor de gasolina, tal y como vienen haciendo, por ejemplo, los brasileños desde hace bastante tiempo y parece que les va muy bien. Bueno, sea cual sea el uso que le vayamos a dar a nuestro alcohol, los materiales que necesitamos y los procedimientos son los siguientes. Vamos a necesitar un recipiente para hacer la fermentación, aquí tenemos un tarro de un galón, son casi 4 litros, y en la tapadera tiene adosado un dispositivo que le he puesto que se conoce como airlock y la función del airlock es impedir que el aire de la atmósfera ingrese dentro del tarro, pero al mismo tiempo permite que el CO2 generado por la fermentación salga afuera, o sea que se comporta como una válvula. De no ser así, la presión en el interior del tarro a buen seguro lo va a hacer reventar. También vamos a necesitar, por supuesto, naranjas en cantidad suficiente y levadura de la especie conocida como Saccharomyces cerevisiae o algo así, y bajo este nombre tan pomposo no hay nada más que levadura de panadería de toda la vida. Esta levadura tiene la propiedad de convertir los azúcares de la naranja y otros zumos en etanol, siempre y cuando esta reacción se verifique en un medio con ausencia de aire, lo que se conoce como fermentación anaerobia. Por eso tapamos el tarro cuando ponemos el zumo con su airlock. Un exprimidor también será bastante útil y, bueno, hay que observar una higiene bastante escrupulosa. En el tarro, el cuchillo para cortar naranjas, el exprimidor, todo tiene que estar bien limpio porque no queremos inocular gérmenes que puedan estropearnos el fermentado. Comenzaremos exprimiendo las naranjas y las vamos a ir vertiendo dentro del tarro, preferiblemente filtrando la pulpa con un colador. Bien, ya tenemos todo el zumo que necesitamos. Recomiendo no llenar el tarro mucho más allá de la mitad porque en la fermentación se va a crear espuma y podría desbordarse a través del airlock y mancharlo todo. Si esto ocurriera, podemos limpiar el frasco poniéndolo debajo del grifo y con cuidado de no meter agua a través del airlock dentro del frasco, lo vamos a limpiar. También por esto recomiendo poner el frasco en una bandeja para recoger cualquier posible derrame. Bien, vamos a poner la levadura y la vamos a preparar de la forma habitual disolviéndola en agua tibia y digo tibia porque si la ponemos a más de 55 grados vamos a desactivar la levadura, la vamos a destruir. El agua tiene que estar solo tibia. La disolvemos bien y la vertemos al frasco con el zumo de naranja. Ahora lo mezclamos bien y ponemos la tapa con el airlock. Lo dejaremos en un sitio tranquilo para que comience la fermentación que ocurrirá a partir de este momento en unas 5 o 6 horas. Eso lo vamos a saber porque el airlock va a empezar a demostrar actividad con un movimiento y así va a estar 2, 3, 4 días que es lo que dura la fermentación como máximo y también sabremos que la fermentación ha terminado porque el airlock va a cesar su movimiento. La temperatura ideal para que esto fermente es entre 20 y 30 y algún grados algo superior a la que se utiliza para hacer vino con la uva y no tenemos que hacer durante este tiempo nada con él, ni removerlo, ni mezclar, ni nada de nada solamente tenemos que dejar hacer el trabajo a la levadura y el próximo paso ya será la destilación de este mosto para obtener el alcohol con el máximo de pureza posible. A las pocas horas de cerrar el frasco con el airlock podemos ver que la actividad es alta se está generando CO2 y por lo tanto también etanol. El frasco de fermentación lleva ya 4 días y hoy he visto que el airlock no tiene actividad ninguna señal de que el proceso de fermentación ha llegado a su fin todo el azúcar ya se ha convertido en alcohol y es el momento de verterlo a la olla del destilador y enseguida lo destilaremos. ponemos la tapa y al destilador con ella el destilador ya está todo en orden y funcionando no voy a contar aquí como montar un destilador como este ni su forma de operarlo eso lo voy a hacer en este otro vídeo aquí os pongo el cartelito pincháis y os llevará directamente al vídeo en cuestión cuando comiencen a salir las primeras gotas del supuesto destilado vamos a hacer una prueba de fuego nunca mejor dicho para evaluar si lo que estamos obteniendo es alcohol o no es alcohol la prueba va a consistir en poner un poco una muestra en esta pequeña porcelana y la vamos a intentar hacer arder he sabido que una mezcla de agua y alcohol va a arder en frío si el contenido de alcohol es superior al 50% así que si conseguimos hacerlo arder es que la destilación va por buen camino aunque estimo que el contenido de alcohol va a ser ligeramente superior sobre un 70% si no conseguimos hacerlo arder pues va a ser debido a que la fermentación fue infructuosa cosa que se va a detectar por el simple olor cuando destapamos el frasco o aquello se percibe claramente si hay alcohol o no o más raramente puede deberse a que estamos destilando de una manera muy rápida y estamos arrastrando demasiado vapor de agua por eso aconsejo destilar despacio bien, ya están cayendo las primeras gotas en esta vasija vamos a recoger una muestra de lo que está cayendo con el serpentín y a ver si hay bien volvemos a cerrar el frasco de recogida si, me está ardiendo incluso en frío, que sale bastante frío podéis ver como arde la llama no es muy visible pero está ardiendo eso significa que nuestro destilado es de más del 50% en volumen y aquí está el alcohol de naranja el resultado final lo tengo dividido en dos partes esta primera con mayor pureza que ardió también en la prueba de fuego y esta otra parte la del final de la destilación que arde muy mal o no arde así que le presupongo una pureza inferior al 50% y la voy a descartar aquí tenemos más o menos 200 centímetros cúbicos de alcohol de los cuales puros serán el 60 y tantos por ciento o el 70% es decir, unos 150 centímetros cúbicos si de mosto teníamos dos litros eso supone que el mosto tenía un grado alcohólico de 7 grados así que el final de la tienda ya está en el camino está correcta que el curso sobre todo Gracias.